En Florencio Varela, donde se encuentra su modernísimo laboratorio petrotécnico, en el año pasado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales inauguró una sala de motores para ensayo de lubricantes. Equiparables a los mejores del mundo, estos equipos están dedicados a la investigación, desarrollo y ensayo de aceites lubricantes. En el acto inaugural, el gerente general Ingeniero Peters destacó ante altos funcionarios e invitados especiales este nuevo avance de YPF.